Bueno, vamos a seguir con la Esclepio y Gía. Oye, nosotros estamos viendo los templos de la Esclepio y Gía y todas estas cosas, y tú dices, bueno, ¿a dónde te importa eso? Os va a importar. Pero si seguimos por aquí para adelante, os va a importar. Porque después de cuando tú duermas, irás a los retiros etélicos y tú tienes que saber lo que se hace en cada sitio y lo que hay y lo que no hay. ¿Vale? Yo no sé si alguno va en sueño allí o no va allí, eso no lo sé. No lo puedo saber. No sé, ni siquiera, según yo. Pero eso no de menos. Si algún día toca ir porque alguien se dedica a esto, tiene que saber todo eso. Y además nos va a ayudar a comprender muchas cosas. Y además tenemos que saber de eso. ¿No quieres saber? Por otro lado. Pero me gusta. Me gusta saber, pero entendiéndolo. Bueno, me parece que no es entenderlo, es crear sabiduría. Porque cuando se trata de crear sabiduría, ¿qué es lo que se queda? Los sentimientos, cuando se queda el cerebro, cuando te mueren, el cerebro se pudre y los pierden. La sabiduría se queda dentro del ADN. Se va a tu cuerpo causal. No lo pierdes nunca. Dice, ¿por qué piensan que las insignias griegas han sido usadas a lo largo de la edad? Dice, porque al alinearse con la radiación de la armonía, ustedes encuentran la llave de su realidad. El yo soy. Si uno no encuentra, se encuentra desarmonizado, hay una distorsión de los cuerpos inferiores. Si uno se encuentra desarmonizado es porque tu cuerpo inferior está en mal. No está en su sitio. Por esta razón nosotros enfatizamos cuán necesaria es la cuerda de la armonía. Lo importante que es la armonía. Si uno de tus cuerpos, uno de tus cuerpos inferiores está mal, tú no estás armonizado. Si tú tienes tu cuerpo físico mal, duele a esto y a lo otro, tú no estás armonizado. Si tú estás sufriendo porque tus sentimientos están disparados, tú. No estás armonizado. Si tu mente está en el pasado, en el futuro, tú no estás armonizado. Cualquiera de tus cuerpos inferiores no está en su sitio, estás desarmonizado. ¿Qué ocurre cuando tú estás desarmonizado? Que en tu vida hay desarmonía. ¿Y qué tal es desarmonía? Pues todas las cosas que conocemos como pobreza, enfermedad, todas estas cosas desagradables que no nos gusta tener a nadie. ¿Vale? Entonces por eso es muy importante. Dice, recuerden el refrán. Tómese un tiempo para ser santos. Santo es una palabra mal interpretada. Y desde el momento donde te da el silencio interior, ese momento en el silencio interior. Vamos a ver. Las cosas no las puedes tú conseguir el mismo día que tú las aprendes. Tú tienes que llegar a crear sabiduría. ¿Qué es? Y practicando eso hasta que tú lo controlas. ¿Vale? Eso necesita de un nivel. Y más cuando llevas no sé cuánto tiempo haciendo lo controlado. Tú no puedes quejarte porque tú no creces a Pachochis decantado. O porque conseguiste dar un paso de gigante. Ese paso de gigante tú ya lo tienes conseguido de otra vida anterior. ¿Y qué pasa? Pues ahora lo has recordado y lo has saltado. Pero cuando tienes que aprender cosas nuevas tienes que ir a otro ritmo. Por eso en la vida hay veces que va a un ritmo y otra vez a otro. Depende de lo que tú ya traigas de otras vidas. Depende de lo que ya es tu cuerpo causal. ¿Vale? Así que no la alarméis por eso. Y cuando veas que las cosas no fluyen lo que sea. Tranquilo. Es una etapa para pasar también. ¿Ves? Tienes que reorganizarse. ¿Ves? Pues muchas veces para tú centrarte tus cuerpos inferiores se van con un pueblo hasta que ya se centran. Eso es normal. No hago bien por eso. ¿Ves? Porque eso ocurre y no ocurre una vez. Se ocurre una vez y otra vez y otra vez. Siempre son síntomas de grandes cambios positivos. Con todo está todo mal que no sé qué no sé cuánto. Es porque todo se está reorganizando hasta que se organiza. Y son grandes saltos donde uno alcanza estado superior de conciencia. Así que cuando vayan las cosas mal, bueno, no vayan las cosas mal, sino vosotros pensáis que os vais mal, es porque todo se está reorganizando. Tú suponte que tú en tu casa, tú tienes que hacer una limpieza o tienes que hacer cambios para pintar la casa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que primero coger los muebles, todos los muebles, aquello es un desastre y después ¿cómo te queda? Impecable. Por lo otro es lo mismo. Así que no hago bien cuando las cosas parecen que van mal, porque es que se están reorganizando. Y todo tiene su tiempo. Tómense un tiempo para ser santo. ¿Vale? Es momento de entrar al silencio interior. ¿Cuándo se entra al silencio interior? ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué es? Ahora. Es que siempre es ahora, sí, solo existe la ahora. Dices, oye, ¿cuándo hay que entrar? Ahora. Aunque lo diga dentro de un año, sigue siendo ahora. ¿Vale? ¿Cómo entras tú en el silencio interior? ¿Eh? No sé si lo he dicho alguna vez. ¿Qué es lo mismo? ¿Ya hay una vez? Tú cuando entras al silencio interior es cuando tú silencias tu mente y tu cuerpo emocional. ¿Vale? Si tú eres capaz de silenciar tu mente y tus emociones, se aplacan. Tú estás como una moto, tú consigues centrar tu mente. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues practicando todos los días un poquito, como mínimo. ¿Vale? Si venga, ahora que voy de camino a mi casa, o que voy por aquí, o ahora que llego a la cabeza así, voy a centrarme. Cuando tienes la cabeza así es más difícil, si no te ha entrenado a avance. Pero en el momento en que tú tienes paz, entras en el silencio. Solito en tu casa, que nadie te moleste. Y te pones a observar tus pensamientos hasta que desaparecen. En ese momento también desaparecen los sentimientos. Y entonces creas un silencio que pasa una mosquita chiquita por la esquina y lo escuchas. Porque estás de verdad en silencio. Me he ido por la calle muchas veces y te han dicho, oye, que no ve, no vas mirando. ¿Por qué? Porque tú vas con tu cabeza pensando y todo eso y te estás perdiendo la vida. No estás en la hora. Estás a saber dónde. Porque cuando tú estás en la hora, tú ves el mundo como es ahora. Es cosa que no he visto nunca. Aunque pase mil veces, pues menos siempre. Pero para eso. ¿Y qué ocurre? Que si tú controlas eso, pues tú crees que paz interior, entras en el momento interior. Cuando llega un momento de conflicto mental o emocional, es mucho más fácil que consigas encontrar la calma ahí que si no estás entrenado antes. No estás entrenado antes, es casi imposible. De esa forma puedes conseguir calma. Y cuando consigues calma, ves las cosas desde otro sitio. Y aunque vayan las cosas, parece que vayan contra ti, tú no lo ves así. Tú ves lo otro. Es que es impresionante. De que no te veas implicado en eso. Porque en verdad tú no estás implicado. Porque no lo ves desde el yo personal. Del que se implica. Del que se pelea para defenderse y eso. ¿Me entendéis? Vale. A medida que la relación fluya a través de sus vehículos, desperdicará lo que el silencio significa. Cuando tú entras en ese silencio, tú lo único que notas es que, bueno. Ahí, como que dice el Cristo interno, dice, ahora es mi ocasión, es mi oportunidad. Y te llena de todo lo que puedes. Hasta que tú cortas eso. ¿No escucháis ahora el silencio? Parad un poquito. Para escuchar el silencio. Podéis escuchar el ruido del aire acondicionado, el de los coches de fuera. ¿Ves por qué? Porque podéis escucharlo porque tu mente está en silencio. Pues esto, ahora es muy fácil, porque estamos en este sitio donde todo esto es más fácil. ¿Vale? Donde ahí se ve de luz que le dan a quitar nuestros cuerpos emocionales. Pues esto tienes que practicarlo tú después en tu casa. Y después lo tienes que practicar en la vida en el mundo. Un chollo. Un chollo. Dice, no es un estado de mudez, sino de alineación de los vehículos de modo tal que la reacción que fluye de ellos les permita ser yo soy en el mundo físico. Claro. Cuando tú entras en silencio, tú permites a tu visto interno, tu presencia yo soy, que se manifieste en el mundo. Que es lo que tratamos de tener aquí. ¿No? Y entonces, ¿qué ocurre? Entonces, dice, donde la música es suave, suave música de los pajarillos, de los grillos, la canta es realmente un canto de alabanza por el privilegio de ser parte de la existencia de toda la vida. Sí, porque tú, por la noche, tú puedes no dormirte por el canto de un grillo o dormirte por el canto de un grillo. Depende de cómo estés tú. Si tú estás fastidiado, el brillo no te deja dormir. Y de otra forma, tú te duermes con la melodía del canto de un grillo. Así es todo. ¿Qué es cierto? Claro. Tú puedes estar escuchando la melodía del agua, que hay un arroyo, y estás casiado allí en eso, ¿vale? O que no te escuches, no puedes hablar con la boca, lo escuchas por el ruido del agua. Qué más ruido, es una melodía. Pero para eso tienes que estar callado cuando puedes escucharlo. Pero ahí es muy fácil, ¿eh? Tú en un arroyo, donde hay un ruido, una melodía, y es muy fácil entrar en paz. ¿Por qué? Porque ante esa maravilla, el yo personal se calla. Lo calla por nosotros. ¿Por qué? Porque queremos disfrutar de eso. Y es cuando se manifiesta. Ahí, eso es una manifestación del Cristo interno. Cuando observas el fondo, que es silencioso. Lo mismo. Y estás... O cuando tú observas un paisaje hermoso. Hermoso. El yo personal se calla. ¿Por qué? Porque no tiene sitio ahí. Porque tú, ahora, es como si el velo de Maya se descorriera. Y te permitiera ver la maravilla que hay. ¿Vale? Pues el Mahaya siempre en ese estado. Eso es manifestable. Cualquier sonido de la naturaleza es... Cualquier cosa de la naturaleza hace que tú calles tu mente. ¿En qué sentido? ¿Un chollo? Y va nosotros mismos que estamos rodeados de belleza. ¿Vale? Digo nosotros mismos. No es la Tierra, ¿eh? Tardo de belleza. Pues si lo sabéis. Claro que lo sabéis. Dice entonces, el prana del aire, anclado en la sustancia de la moza de la Tierra por los árboles y sus arbustos, será parte de ustedes y finalmente conocerán lo que significa la unidad de toda vida, de todas las escrituras grandes y pequeñas. Porque tú respiras ese prana. Te lo comes. Te alimenta. Y entonces tú te comentas con la vida. Eso tú no puedes hacerlo aquí, tú lo puedes hacer en el campo y todo eso. Más, yo estoy seguro de que más de uno, más de una, habéis tenido esta experiencia más de una vez. Te apuntas lo que quieras, ¿eh? Porque una cosa, encima, habitual y normal cuando tú te encuentras en un paraje maravilloso en lo que te encuentras en el mundo. ¿Vale? Que entras en ese estado de gozo solo por estar allí. ¿Vale? Eso es eso. ¿Habéis practicado abrirlos a los reinos angélicos? ¿Tú alumnos lo han hecho ya? ¿Tú ya no? Dicen, ahora les pido que se abran a mí para que, bueno, vamos a ver, abrirlos a los reinos angélicos es muy simple. ¿Tú en verdad crees que existen los ángeles? ¿Tú sabes que los ángeles es tan deseoso de que tú le solicites cosas para que hagan? Que si ves un sitio donde no hay belleza, tú llames a los ángeles de la belleza para que embellezcan eso. Y ellos vienen encantados de hacer ese trabajo. O donde hay enfermedades, tú llames a los ángeles de la salud para que salen eso. Eso es abrirse. El reino de los ángeles. Es que es muy importante que la humanidad conozca el reino angélico y el reino ambiental. Porque vivimos todos juntos y trabajamos todos juntos. Es muy importante que lo conozcan. Muy, muy, muy importante. Vale, eso lo hacen nosotros los decretos de... Hacemos un decreto para eso, ¿no? Sí. Dice, ahora les pido que se hagan a mí para que irradien... Con los templos chiquititos. Cada uno como uno de los cuatro cuerpos inferiores. ¿Vale? Donde se usaba cada uno menos. El físico que se usaba menos, que se usaba en las duchas y eso. Es el... Teniendo un sentido allí, claro. Un punto pirotérico. Dice... Me reconoce que es su cuerpo físico porque yo soy cómplice del bienestar y de la salud física. Siéntame. Vamos a sentir a Higía. Ella nos lo está pidiendo, ¿vale? La invocamos y la sentimos. Vamos. Yo soy... Yo soy... Invocando. Empezamos, empezamos. A todos. ¿Vale? Yo soy... Invocando. Armada Señora Higía. Para manifestarles sobre mí, los poderes de la oración. Siéntelo. Yo no sé si uno es como un traduño, pero yo creo que se siente. Es el Espíritu de la Asalación entrando en su forma física. Nosotros... Lo que acabamos de recibir ahora mismo es eso. Es la presencia de la Serga Higía entrando en nuestra forma física. ¿Se ha sentido o no se ha sentido? Si me ha sido hasta yo un pojo mío ¿No? ¿Vale? Vale Dice, yo soy allí Ahora con el Cristo de ustedes Morando en el templo de la tierra Como yo soy espíritu Puedo estar con cada uno de ustedes simultáneamente Miren, puedo estar alrededor De este planeta todo al mismo tiempo Esto se deduzca mejor Y puede estar Cada vez que tú lo pidas Cada vez que te dé la gana Tú puedes decirle a la señora Igía Que venga Y que se descargue sobre ti Los puedes medirlo En cualquier momento Y todo el mundo al mismo tiempo Porque a todos los puede satisfacer instantáneamente Pero también se puede poner eso Con el intentar contar Como dice Que como dice Como ella está en todo el mismo lugar En todo el lugar En ningún momento Porque se conoce toda la humanidad ¿No? Y si no vas a escuchar de la humanidad Yo... Yo acuerda que yo decía Que yo iba a una plaza En Puerto Real Donde yo estaba En todo el infernito Y yo me equivocaba De las llaves clemen Para que pusiera ahí La llama a la curación En todo el mundo entero Hasta que me de cuenta Del error tan grande que era Que como puede ser tan insensato Con todo lo que hace falta En el mundo entero la curación Y en todo el mundo entero Y al final lo pongo Yo digo Yo estoy buscando A la llama a la curación Para que desde su corazón Descargue la llama a la curación A través y a través del Puerto Real Y del mundo entero Porque encima Un trozo de Puerto Real Me parece a mí Un poco Con un poder tan grande Como tiene esta serie de luz ¿Cómo lo voy a meter yo En un chico tan pequeño? Pues lo real Y la tierra entera Pero cuando tú veas a alguien A un pico a caer Pero veas a alguien Un cartel de lo que se hable Yo invoco a los ajedros de la llama verde Yo estoy buscando A los ajedros de la llama verde De la rada Rafael Para que salga A esta persona O esta si alguien varia Aprovecho así un bupito ¿Me entiendes? Eso sí Tú tienes que estar conectado Si tú te vas a dedicar a la curación Tú tienes que estar conectado Constante Yo hago las dos cosas Y todo el que vea yo enfermo O bendice su salud O lo que sea Pero si tú te vas a dedicar a esto Tú no puedes ver Alguien enfermo Y no va a hacer nada Aunque dices Es que no va a servir de nada Porque él sigue empeñado No importa No es lo que él Sino lo que tú hagas ¿Vale? Y tu obligación Es hacerlo Tu obligación es Hacer Hacer el trabajo De curar Y más si te quieres convertir En un sanador ¿Vale? Porque a lo mejor Tu plan divino Perfección es ese Dice Recuerdenme en sus vehículos etéricos Por supuesto Que tú Puedes llamar A Estepio A Higía Al arradísimo Maestro Hilarión A cualquier ser De la asignación Y soltárselo encima de cualquier persona Sin ninguna duda ¿Vale? Pero no se olvide De meter A la humanidad Siempre Acordaros de meter A la humanidad siempre Porque todos Porque hay enfermos En tu jornada Que tienen que ser sanados ¿Vale? Y estos seres Son muy poderosos Y tienen poder para eso Pues ellos lo dicen La Higía Que a todo el mundo Lo pueden hacer Al mismo tiempo Así que Antes ¿Vale? Bien Dice Recuerdenme en sus vehículos etéricos Porque dice Que te lo recuerden En tus vehículos etéricos ¿Dónde tenemos Nosotros una memoria? El cuerpo etérico ¿No? Pues ahí es donde hay que recordarlo Claro Dice Al hacerlo Recordarán Su espíritu de la sanación Siéntanme Sus cuerpos etéricos Que vibran Con toda la asociación divina Que han conocido Con el rayo de la curación Despertando En el nombre de Leto La señora Leto Todas las memorias Del servicio perfecto Con el rayo de la curación De Dios Y la suspensión De la aflicción Que os soy una Con el Cristo Despierto En sus vehículos etéricos Esto es muy bueno Esto es para meditarlo Y para hacer Trabajo individual Dice Ahora entro en la mente De ustedes Entonces bueno Primero Se ha metido En nuestro cuerpo físico ¿No? Que lo han invocado Para que se meta En nuestro cuerpo físico Ahora Se mete en el cuerpo Edérico Llena el cuerpo mental Ahora Entro en la mente De ustedes Que es el maestro sanador Para cada uno Entonces la mente Es el maestro sanador Con eso diriges tú La energía de sanación Porque donde va tu pensamiento Ahí va la energía ¿Vale? Si vosotros recordáis Cuando hacemos el ejercicio Del maestro Hilario Que tú has manejado La energía con tu pensamiento De tu dirigidas tu mente Ahí va la energía De la curación ¿No? Permítanme conectar Sus pensamientos Con el Cristo Y vean su mente Como una piscina De luz líquida Verde esmeralda Permítanme conectar Sus pensamientos Con el Cristo Interno Y vean su mente Como una piscina De luz líquida Verde esmeralda Que tus pensamientos Sea un verde ¿Vean? Te imaginas Una piscina De luz verde El vento Maestro en acción A través de sus mentes Desde la sección Más grande De nuestro retiro Sienta como fluye Un gran momento De la mente crística De las acciones De sus mentes Ahora ¿Cómo se hace esto? Tú conectas Tu mente Con tu Cristo interno ¿Vale? Tú piensas En tu Cristo interno Y ahora Te imaginas Una piscina Verde De verde esmeralda Y allá Tú te puedes meter O puedes meter a cualquiera Pero tu mente Ya conecta Con el poder de esa hora Después baña Un poco mucho ¿No? Pues baña como siquiera Porque la piscina Tiene un tamaño Que tú quieras Sientan allí El equilibrio De la mente Perfecta Que balancea El gran mal emocional ¿Vale? Ahora llevamos A la parte emocional ¿Cómo manejas Tú la emoción? ¿Con la mente? Reconózcanme En ese mal de sentimientos Como el espíritu De la sanación Para que yo Pueda estimular Los sentimientos De regeneración Y restauración De su propia debilidad ¿Eh? Que está muy bueno Lo que acaba de decir Claro Si está yo El equilibrio Somente perfecta La mente De la emoción ¿Vale? Ahora tú ya Manejas tus emociones Las controlas Y desconózcanme En ese mal de sentimientos Para el espíritu de la sanación Para que yo pueda estimular Sentimientos Que regeneren Vuestra conexión Con la divinidad ¿Vale? Ella Y Gía Se mete dentro De tu mal de sentimientos Tu mal de sentimientos Y maneja La situación ¿Vale? Está Cogiendo Y liberando Vamos Está limpiando Y cargando Con sanación Tu cuerpo físico Etérico Mental Y emocional En ese orden ¿Vale? Sabemos que el cuerpo Mental Está después Del emocional Lo que no lo tenemos Tan descontrolado Al final Se pone por encima Del otro ¿Vale? ¿Y la foto Que quiero decir ¿Osted? La foto Es la que me encuentra Por ahí No, no Que no significa Nada Con lo que No, no Es para que Un poquito Para que tú Conocieras un poco El mundo emocional Y no le quiere poner La bolita La oreola esa Que hay Para que nosotros Vayamos metiendo Las emociones Para dentro No nos dejemos Llevar por las emociones Veáis el maestrario Que nosotros Lo imaginemos ¿Vale? Esto es Se supone que es Cómo están Nuestras emociones Cómo están Por dónde andan Dentro de nuestro cuerpo físico Las emociones Cuando tú tienes Una emoción U otra Si está enfadado Si está ¿Vale? Claro En verdad Porque pegaba un poco Esto sí ¿Qué otra cosa sería La perfecta curación Si la completa regeneración Del Cristo En todas las células Compónicas De uno de sus vehículos En el momento Que tú manifiestas El Cristo interno Tú ya estás sanado No, no Porque el Cristo interno No solo es perfección No se eliminará Cualquier imperfección Que existiera En cualquier parte De tus cuerpos No se han puesto aquí La foto del otro Crítico Con las tres llanas Porque dentro De las tres llanas Está el Cristo interno Y como le puedes dar ¿Cómo te puedes imaginar La forma ahí dentro Del Cristo interno? Esto está aquí En tu corazón Esto está dentro De tu corazón Sí Claro ¿Te lo imaginas así? Nada más ¿No le pones forma Al Cristo interno Ahí dentro Lo metido Por ejemplo No me explico ¿De todas las tres llamas ¿Qué forma? La luz Una bola de luz Impresionante Tú me ves del sol Mil veces más fuerte ¿Vale? Eso sería Como tú te puedes Visualizar El Cristo interno ¿Vale? O En los dos mil O En las tres llamas Porque dentro De eso Es el Cristo interno Claro Pero yo lo que veo Es esto Por ejemplo Pero no logro ver Ya está Perfecto Por eso se trata Visualizo Claro Tú visualiza eso ahí Si lo podemos hacer Eso Una luz Impresionante Ya está Confío en que se sentirán Me reconocerán Me verán Y serán uno Conmigo en vibración Al hacerlo Estaremos juntos Temporalmente Nuestro retiro etérico Sobre el Pidauro Muchos de ustedes Han visto Estas espléndidas luinas En el trono físico Bueno Confío que me sentirán Me reconocerán Me verán Y serán uno Conmigo en vibración Al hacerlo Estaremos juntos Temporalmente En nuestro retiro Sobre el Pidauro Yo no sé Cuando vayáis En un retiro etérico O lo que sea Os encontraréis con eso ¿Vale? Muchos de ustedes Han visto Estas prendidas ruinas En el trono físico Su realidad Es que la realidad Es que tú ves De Pidauro ahí Vale Tú ves que aquello Es una cosa bien grande Y bien bonita Pero vamos Que no tiene que ver Con la parte etélica Que es Impresionante Más de lo que tú te lo puedes imaginar El que vaya lo verá Es una esclepia Dice La reacción De profundo color verde Ciprés Bueno Yo para eso Lo voy a dejar Para el siguiente día